Buena bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Esta noche Turf está presentándose en Dr. Jekyll. Van a estar presentando el video de Casanova, ¿no? Sí, exacto. Presentación rara porque en realidad el video ya lo conoce mucha gente que lo pudo ver en los canales de videos, ¿no? Sí, pero bueno, nunca, no tuvimos la oportunidad de presentarlo con una buena pantalla y así que se va. ¿Tragos? ¿Tragos? Sí. Tragos 6 pesos, tostados 4. Mal, mal, mal. Bueno, están estrenando tecladista también, ¿no? O sea, a alguien le vamos a comentar un trago. Sí, gracias. ¿Están estrenando tecladista? Sí, Nico, que tocó en La Plata. Estuvo tocando en La Plata allá y tocó, bueno, Match Music una vez. ¿Cómo? Este es su debut en realidad. Debut radial. En Capital. Ahora, ¿cómo es esto del cambio? Porque, bueno, había un tecladista Cadillac, no está más. No, no, lo que pasa es que los Cadillacs ahora están presentando el disco y están como muy ocupados haciendo cosas que tienen que ver con el grupo de ellos y entonces es comprensible que no tiene tiempo. ¿Esto significa que van a echar al pobre Nico cuando los Cadillacs no estén presentando su disco? No, van a tocar los dos lo mismo. Ah, está muy bien. Esta noche entonces en Doctor Jekyll Turf, en vivo, no se los pierdan, a las 10 de la noche, un poco más tarde. No, más a la una. A la una, va a haber un grupo invitado, ¿no? Sí, Satélite. Muy buen grupo. Y ahora vamos a tener un par de temas aquí en versión Unplugged de Turf, así que disfrútenlos todos los que estén sintonizando la radio y los que estén acá. Gracias por venir. Bueno, vamos a tocar Viajando en Jet Set. Cuando estoy así, ya no me acuerdo mi nombre, ni quién fue, me voy a quedar. Me gustaría que pases a escuchar, ya no tenemos que hablar, vamos a ver dónde está, es el lugar donde nadie va. Me cansé de ver cómo la pasa a la gente del Jet Set. Me voy a quedar, esta ansiedad me consume al despertar, ya no tenemos que hablar, vamos a ver dónde está, es el lugar donde nadie va. Yo ya estuve ahí, puedo mostrarte el dónde es, si querés. Ya soy como vos, quiero llegar hasta el final y bajar. Cuando estoy así, ya no me acuerdo mi nombre, ni quién fui. Me voy a quedar, me gustaría que pases a escuchar, ya no tenemos que hablar, vamos a ver dónde está, es el lugar donde nadie va. Yo ya estuve ahí, puedo mostrarte el dónde es, si querés. Ya soy como vos, quiero llegar hasta el final y bajar. En cualquier parte... En cualquier parte... En cualquier parte... En cualquier parte 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 Oh, 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 oh. Charly García, que no tocamos nunca, de Charly García, se llama Chiquilín. Un, en la noche. Dos, tres. Yo también fui un chiquilín de Zarengano. Yo también fui un chiquilín de Zarengano. Voy a comprar un martillo para romper los bichos de tu auto. Anabatar a tu padre y violar a tu mujer. Yo también fui un chiquilín desorientado. Yo también fui un chiquilín de Zarengano. Voy a comprar una biblia para leer las últimas noticias. Hay un bebé en el espacio, nació en la ingravidez. Voy a comprar una biblia para leer las últimas noticias. Gracias por ver el video 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 No necesito más que hoy 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 Más que hoy Más que hoy Más que hoy No necesito más que hoy No necesito más que hoy